Le pintaste a mi vida colores de amor que no conocía Colocaste banderas de tu conquista a mi geografía Me entregaste de todo, me lo quitaste de a poco Loco despecho por poco me echo al vacío y ahora me río Pero no te preocupes por mí, que Dios se apiade de ti Cuando se caiga el cielo y pida un deseo a la luna llena Seguro que ella estará llorando al ver que te vas Cuando se escriba la historia de tus memorias, habrá más penas que glorias Rompiste mi corazón y otros más y ahora te vas Inventaste palabras, palabras raras para enamorarme Me llenaste la mente de musarañas pero no me engañas Yo que de mí te di todo, todo lo devuelves roto Loco despecho por poco me echo al vacío y ahora me río Pero no te preocupes por mí, que Dios se apiade de ti Cuando se caiga el cielo y pida un deseo a la luna llena Seguro que ella estará llorando al ver que te vas Cuando se escriba la historia de tus memorias, habrá más penas que glorias Rompiste mi corazón y otros más y ahora te vas Cuando se caiga el cielo y pida un deseo a la luna llena Seguro que ella estará llorando al ver que te vas Cuando se caiga el cielo y pida un deseo a la luna llena Seguro que ella estará llorando al ver que te vas Cuando se escriba la historia de tus memorias, habrá más penas que glorias Rompiste mi corazón y otros más y ahora te vas Pero no te preocupes por mí, que Dios se apiade de ti Cuando se caiga el cielo y pida un deseo a la luna llena Seguro que ella estará llorando al ver que te vas Cuando se escriba la historia de tus memorias, habrá más penas que glorias Rompiste mi corazón y otros más y ahora te vas Rompiste mi corazón y otros más y ahora te vas